Música Aquí podéis observar el resultado del overseeding de Zander, nuestro raygras anual, sobre cuatro bermudas. Zander es un raygras anual muy parecido a un lolium perenne, tiene una textura de hoja media, un color verde medio oscuro y sus principales características son que germina muy rápido en tres días en condiciones óptimas y con temperaturas bajas, cercanas al cero grado. Zander es un césped de alta densidad, tiene una transición fácil y directa durante los meses de primavera-verano y por todo eso es muy recomendable para resiembras de otoño e invierno, tanto en campos deportivos así como en golf. Zander es un césped de alta densidad, tiene un césped de alta densidad, tiene una transición fácil y directa durante los meses de primavera-verano. Zander es un césped de alta densidad, tiene una transición fácil y directa durante los meses deprograma.